Hey que transa compas de youtube, estamos aquí en este video para informarles que estamos reclutando reclutando gente en ZX y bueno ZX Chaos va a decir lo que vamos a hacer Hey que onda compillas, estamos buscando feeders y trickshoters, no importa lo que sea, tu manda tus clips Alocar Y pues bueno, lo que vas a necesitar para que tomemos tus clips en cuenta es que en tu clan tag te pongas Z o ya puede ser Z o también la X Esto para saber que lo estas haciendo en el tiempo requerido, el lapso va a ser del 27 de octubre al 15 de noviembre Y tienes la oportunidad de sacar clips también del Black of Love pues va a estar mal chido ¿no? Y este bueno pues los clips van a ser de entre 15, de 15 a 10, de 10 a 15 Y bueno pues lo que viene a hacer este clan es este, hacer crecer un poco la comunidad mexicana Ya que estamos juntando a mucha gente que es mexicana Y ahorita por decir ya están haciéndose varios clanes como Deus, como Ares que está regresando Y pues queremos triunfar en esto Razor les va a decir lo que necesitan para entrar a ZX Bueno pues la otra cosa que necesitan es tener capturador HD Ya si ustedes no tienen pues podrían pedirle a Leon que se los grabe Y pues ya Yo se los grabaría tanto y cuando que tengan ya los clips, el baúl lleno Ya yo se los grabaría y yo se los paso, me pasan su Skype y yo se los paso Y pues bueno Kaus le va a decir lo que vamos a aceptar para hacerlo del reclutement Así es este, estaremos aceptando desde Quad Feet, Triple Headshot Feet o Triple Collateral También se aceptarán jugadas de Sniper, es decir que si te avientas una Quad Feet o un Five Man o un Six Man Aunque se corte la Kill Feet, grábala y mándala porque también nos interesa pues que sepas usar la Sniper No que de vez en cuando te saques tus clips o así, sino que seas constante pues así en esto de sacar clips Y bueno pues eso sería todo por el reclutement, yo les dejo el canal de todos nosotros en la descripción Y pues esperemos que nos manden sus clips, si ven este video a gente que les gusta el Sniper Pues pásenlo por favor y ya algo más que agregar, Kaus, Alucan, Razor Bueno yo les dejaré también todos los requisitos ahí en la descripción y eso sería todo Esperemos sus clips y ya saben, gracias por ver el video